Darle también esa bienvenida a esos jóvenes nuevos que hoy se incorporan en conjunto con nosotros los representantes reelectos y que podamos hacer el trabajo en conjunto de la mejor manera en beneficio de nuestro distrito capital. El otro tema importante también que me gustaría y que conté en acta, señora Presidenta, es hacer una invitación a la persona encargada del MOB, al Ministro del MOB, porque dentro de mi corregimiento hay muchas necesidades de reparación de calles y infraestructura que tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros en Panamá Norte tenemos una regional, pero una regional que no tiene el equipo y el personal constituido para darle respuesta a cinco corregimientos. Hoy día el regional del MOB de Panamá Norte es el mismo regional de San Miguelito. Imagínense cómo una persona va a ser regional de un distrito tan grande como San Miguelito y de un circuito como el de nosotros. Entonces ya sabemos que menos respuestas vamos a tener de parte de la regional del Ministerio de Obras Públicas. Por ende, yo solicito una reunión, que venga el Ministro del MOB aquí a los 26 concejales y que podamos expresarle nosotros las problemáticas que yo sé que no escapan los demás corregimientos sobre temas de reparación de calles. El otro tema, señora Presidenta, que me gustaría que el abogado consultor lea en el manual de procedimiento de nosotros aquí, como concejales, la vestimenta adecuada de los concejales. Yo vengo ya, no quiero ser el santito ni el mejor, pero creo que en una nueva administración nosotros tenemos que ponderarnos de altura y que así mismo la gente como nos vea en la calle también nos valoren y nos respeten por el trabajo que nosotros hacemos como concejales. Porque muchas personas piensan que nosotros en muchas ocasiones no hacemos el trabajo, pero somos representantes dentro del corregimiento y somos concejales del Distrito Capital. Esa es una percha bonita, elegante, grande, que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, pero también tenemos que venderla con una buena presentación cuando venimos al Consejo. Por favor, señor abogado consultor, léase el artículo sobre la forma como debemos de venir vestidos los concejales al Consejo. Tiene la palabra el abogado consultor. Buenos días, señora Presidenta, señora Vicepresidenta, señor Alcalde y demás miembros presentes. Nuestro reglamento interno señala en su artículo 49 lo siguiente. Ninguna persona podrá ingresar al Salón de Sesiones Armados en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. Quien ingresa al recinto deberá hacerlo en correcta presentación. Los hombres con saco y corbata. Las mujeres con vestido formal. Muchas gracias. Gracias.